Silo, silo No le pare a lo que la gente diga No le pare, no le pare Suelta to' Que se acabe aquí mismo, esto no lo aguanto más Yo no voy a sufrir, por nadie voy a llorar Que se acabe aquí mismo, esto no lo aguanto más Yo no voy a sufrir, por nadie voy a llorar Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Se pueden poner dos lenguas a lo que le gusta encimear Yo voy a vivir mi vida y no le voy a parar a nada Se pueden poner dos lenguas a lo que le gusta encimear Yo voy a vivir mi vida y no le voy a parar a nada Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Silo, silo Para que lo hacen Y con Mercedes Suena tu guitarra Yo voy a vivir mi vida y la va a disfrutar bien Solo va a tener a mi lado el que a mi me saque un cien Yo voy a vivir mi vida y la va a disfrutar bien Solo va a tener a mi lado el que a mi me saque un cien Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga No le pares, no le pares Suelta to' De los habladores de Facebook y los chimoso y guasa Que siga el chimentito Que a mi no me importa na' De los habladores de Facebook y los chimes de guasa Que siga el chimentito Que a mi no me importa na' Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Se pueden ponerle de acuerdo a lo que le gusta en timia Yo voy a vivir mi vida y no le voy a parar na' Se pueden ponerle de acuerdo a lo que le gusta en timia Yo voy a vivir mi vida y no le voy a parar na' Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Suelta to', suelta to' y empieza a vivir tu vida Y no le de mente a nada de lo que diga Suelta to' y empieza a vivir tu vida Gracias.